Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a The AGP y continuamos con la historia en el Ishimura Estamos aquí, seguimos en el Ishimura a tope Y bueno, ya hemos, entre comillas, le hemos abierto ya la de esto de la centrifugadora esa, ¿vale? Y lo cual, pues ahora tenemos que seguir por aquí, que vamos a ver lo que tenemos que hacer, ¿vale? El cual, la misión es, vean la cubierta del puente, los anclajes gravitatorios no funcionan al menos que la centrifugadora Principal esté operativa, parece que el equipo de reparación dejó a media la mejora de la unidad centrifugadora Tendré que acabar con el resto, ¿vale? Y el centrifugador en marcha, para tirar los anclajes gravitatorios tendré que ir a la cubierta del puente Que es donde están los controles, ¿vale? Pues vamos a apoyar Lo que pasa es que hemos tenido que ir por la unidad médica, ¿vale? Ni de coña Ya No quería que esto acabara así Está pinchando la jeringuilla Morirá Murió Vale O sea, la que está viendo es pesadilla, ¿eh? Para que lo entendáis Lo que pasa es que hay que... Si no entendéis el juego, a lo mejor con el 1 lo vais a entender todo Pero bueno, más o menos... Tampoco es muy difícil Vale, ¿esto qué es? No está bloqueado, vale Digo, a lo mejor pide algo de... De un nodo y es uno de estos de suministro Que podría ser, ¿eh? Podría darse el caso Pero lo que pasa es que lo dudo Que hubiese aquí algo de suministro, tío No sé por qué Encantado, pasa, adelante ¿No estás? Se ha ido Vale Lo curioso es que si se ha ido No escucho a la puerta, ¿eh? Vale Por ahí Muy bien Cuidado con eso Van a haber enemigos por aquí Y mucho Mira, aquí el primero ¿Alguien más? No Voy a traerlo para acá Ahí está Munición ¿No muere? Ah, digo... ¡Hombre! Encantado de que podamos verte, compañero Se pueden morir, ¿eh? Se pueden morir, ¿eh? ¡Puño! ¿Cuántos dices hay de estos? ¡Uy! ¡Muerte ya, tío! ¡Uy! Ahí está ¡Ahí está! ¡Ah, el carajo! Vale Venga, para mí todos Gracias Vale, es que había uno Ah, este, mira Este, no Este, no Aquí está Ah, que la ha matado Ah, que porque la ha matado el... Ha terminado esto, ¿no? Vale Ah, la ha soltado aquí ¡Qué rápido eres, truán! ¡Hostia! ¡Hostia! Otra coño y por detrás Madreta sea ¡Uh! Déjame 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 Estoy tocado, ¿eh? De vida ¡Uh! Estoy tocado de vida Déjame Déjame, déjame, déjame Vale Vale, vale, vale Esto para mí Para mí Perfecto Aquí había otro Perfecto Muy bien Esa puerta no se abre, ¿no? No, esa puerta no se abre Así que... Mira, una de estos de suministro Mira, hablando de antes Una de suministro No, nada, por perfecto La abrimos ¿Qué hay aquí? Espero que merezca la pena Vale, botequín mediano, ¿eh? Botequín mediano Munición Botequín mediano Chaval Vale, ahora es que... Hostia, más botequines Chihu, que de botequines, ¿no? Ah, no Uno grande Me han dado Guay, guay, guay Pues... Me meto uno de estos entero Mierda Un momentito, a ver Tengo munición ¿Puedo recargar de estos? Ahí está Perfecto Eh... Ningún nodo Ni nada para mí, ¿no? Aquí hay otra cosa ¡Uy! Me cago en la puta, tío ¡Ay! Qué lástima, coño Qué puta suerte he tenido Venga, continuemos Oye, a ver ¿Cuánto me encuentro Un diagrama de un traje, tío? Me gustaría Estaría chulo, ¿eh? Me almacenaron en el depósito De cada vez Junto a los demás Otra baja de que tendrá O me convirtieron en uno de ellos Mostrando un susto Y se han inventado Adentro por los cabellones En busca de más víctimas Uh, almacén Qué bien Es por ahí Vale, vale, vale Vamos a dejar cositas En el almacén, entonces Vale, vamos a dejar cosas En el almacén Eh... Inventario Vale, vale ¿Qué teníamos por aquí? Ya que de cosas, chaval Eh... Mover 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 Dos Cuatro Ahí estamos Perfecto Dejamos este Esto lo podemos vender En verdad Esto lo vendemos Esto lo vamos a vender Esto lo vamos a vender Perfecto Munición 18.000, eh Tengo ya De munición de esta Tengo poquita Vale, muy bien ¿Qué tengo por aquí? Esto lo voy a vender todo, tío Esto a mí no me sirve para nada ¿Esto lo puedo vender? No Y eso también lo voy a vender Vale, así me voy a comprar Eh... Lo que viene siendo Aquí tengo más munición Que es la munición lineal La cual creo que tengo ya por aquí Tengo bastante Eh... Tengo nueve... Tengo diez mil Voy a comprar otro nodo Me quedo con mil ¿Vale? Así está bastante bien Vamos a recargar esto Le tengo otra más Hoy pensaba que había algo ahí Vale Quedemos por aquí Nada más, ¿no? Ah, mira, aquí hay una cajita Me la llevo Perfecto Y aquí para guardar Que vamos a guardar Y vamos a continuar Hola Ahora Perfecto Muy bien Llevamos seis horas de juego Más o menos, ¿no? Yo creo que vamos a hacer Las ocho horas de juego Creo Creo que sí Porque este juego Con ocho horitas de juego Yo creo que las pasamos Perfectamente Llevamos Vamos por el capítulo diez Con lo cual El capítulo diez Creo que está finalizado ya Casi ya, ¿eh? ¿Cómo voy despacio? Bueno Vale, de momento Vamos bien Voy con esta Un ratito Gravedad cero Eso que es Almacén Vale Qué pesada, ¿eh? La tía Hay bichos Vivos Pero lo que no sabe Es que voy a pasar De ellos Tres pueblos Upa Ah, qué cabrón Tío Me ha dado No están Voy a meterme aquí Aquí no me van a dar Y que se Dejen ver Ahí están Mira, ve tú Mira Cuarto Coño Ya No lo veía Y para Ahí está Y el otro ¿Dónde está? No lo veo, ¿eh? No Es uno grande Por lo que veo, ¿no? Vale, me han disparado A ver, ahí está ¿Dónde está? Uy Coño, que ya te has quitado ya Vale, pues Para mí esto Vale Vamos a meter nada de aquí Cositas de aquí Que no hay nada Vale Al abrir esta puerta Yo creo que va a haber gente Un montón Vale, pues nada Objetivo completado Para acá Ostias El tochaco Ah, no Que la sueño Vale Vale, vale La sueño, la sueño Tranquilo Vale Almacén Apagado Ah, apagado Hostia Uh, mira esto ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos? A ver Oye Acabo la puta Vale Uy Se te va ya Dios Oye 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 Acabo la puta A mí Tío En serio Cuidado 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 Recarga, recarga Tío, en serio Muévete ya, coño Jolín Que no moría el pavo, tío Vale Venga, vamos a coger cositas Este No tiene nada Este, he venido por... ¿Dónde? Por aquí no, ¿no? Vale, mejora Esto viene bien Gracias por identificar las imágenes de archivo Y los registros de los NIDA y SIGURA Que podrían contradecir la declaración oficial de su extinción en la EG-7 Es de vital importancia que la noticia de la recuperación del artefacto No salga a la luz pública Es muy preocupante que sigan existiendo estos registros A los años después del incidente Hemos bloqueado el acceso a su equipo de investigación Y los sustituiremos con especialistas del gobierno de la Tierra de inmediato Póngase en contacto conmigo cuando llegue al reemplazo Vale ¿Esto qué es, tío? Ah, vale, un foco de esto Vale, pues vamos a mejorar armas ¿Cuántos nodos tengo? No sé cuántos nodos tengo ¿Dos? ¿Cinco? Conchilla Tengo cinco nodos, chavales Vamos a darle tope Quiero mejorar la... La de rayos... La que acabo de usar ahora mismo El cañón lineal, tío Súper importante Ahí está Capacidad también Vale, me quedo con uno Listo Vea Y este... Bueno, ya lo que queda es mejorar las otras cosas Básicamente Porque, por ejemplo Aquí mejoraría La recarga Por ejemplo En la cortada de plasma El... El daño es que está muy lejos Uno... No Uno, dos Cuatro, tío Cuatro nodos para mejorar el daño ese Bastante, ¿eh? La verdad Pero bueno Vale Y vale Venga Ocho Ocho balas tiene Después hay que mejorar en la cadencia, tío Del arma Para que por lo menos disparen un poco más rápido Hay enemigos más por aquí, ¿o qué? Tío, está ahí, tío Mira el hijo de puta, tío Maldita sea ¡Suéltate para allá! ¡Suéltate para allá! ¡Ih! ¡Coño! Cortéle el cuello a ese hombre Vale Estoy muy tocado, ¿eh? Tío, este es muy pesado Pesado Que eres un pesadilla Que asco de bicho, tío De enemigo, coño En serio, ¿eh? Es muy pesado ¿Qué es por ahí abajo o no? Yo me lo imagino Que era por ahí No sé por qué Pero tenemos que ir más para abajo De la nave de esta de la Ishimura, tío Esto está bloqueado Bien, mira, ve que hay más por aquí Que a lo mejor no hay nada Pero por si acaso Vale Venga, pues vamos para allá Te lo prometo, ¿eh? ¿Qué enemigos más pesados hay, tío? Qué asco, en serio Nada por aquí Estas de esto no se abren Vale, pues vamos para abajo Vale, vamos a guardar primero Uy Ahora Perfecto Vamos a guardar la partida Porque, tío Uf Me hacen En un momento Hay veces en este juego Que tiene sus etapas, ¿vale? Coño, dale Una etapa Estás lleno de munición Lleno de De Salud, ¿vale? De botequines Total Perfecto Y luego viene otra etapa Del juego En que Te vienen Hay dos o tres partes En las cuales Te vienen un montón de enemigos Y te revientan Y ahora estás Un poco de munición Y esos rollos Y de vida Venga, dale chicha Aquí no hay nadie, ¿no? En teoría Vale, vamos a abrir primero eso Vale Y vamos para Esto puedo pasar Ah, coño Puedo pasar por aquí Vale ¿Activar el anclaje de gravitatoria? Sí Ah, vale Hay que confirmar Venga Bien Bueno, pues vámonos Perfecto Vámonos de aquí Eres pesada, ¿eh? Métete ya Vámonos Vaya traje guapo tengo, tío Pedazo de traje Vámonos ¿Te lo ha matado? Tío, el pavo Este se está volviendo loco, macho Todo va a terminar así Madre mía Eso es el principio Tú me animaste a seguir 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 Tú me mataste Tú me mataste, dice Pero si tú eres la que yo te animé Para que trabajas así Estúpida ¿Se la ha cargado? Pues nada Yo creo que sí Vale, ¿por dónde te voy a ir? Vale Está todo Capítulo 11 Me animé a capítulo 11 Ya, por Dios Oye Parto todo y no pido Ahí está Gracias Vale Vamos a Partir esto Vamos a guardar No sé si tengo nodos Creo que no No tengo Vale, vamos a guardar Llevamos unos 20 minutos Yo creo que podemos seguir más Sí Yo creo que sí Ahí está Vámonos Vamos Átomos Vámonos Porque no tengo nodos, ¿no? No, tengo uno nomás Pues pasando Uy, ahí hay cosas Guay No, digo Pero tú que hay enemigos de eso Mil Ah, hay Que te he visto ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, chaval? Tan rápido Sal, sal Va a aparecer Ahora ahí ¿Qué hará allí? Es que no sé Si son dos Muertos Venga ¿Quién más? ¿Nadie más? Vale Voy a enterarme por aquí un poquito A ver ¿Puedo traerlo para acá? Efectivamente Vale Hay que esperarlo Siempre Uy Cuidado que ahí hay otro Lo puedo esperar aquí Sin problema Vale, vale, vale Pero tío Muérete Uy Qué cabrón Aunque le den las patas Yo creo que si le doy las patas Mueren del tirón Vale, muerto Estos son lanzas ¿Por dónde tengo que ir? Vale, por el medio Pasando Vámonos Eh Para mí Vámonos Vale Vale ¿Por qué no has hecho a Strauss? Yo no puedo hacerle frente ¿Qué ni podría? Tenía que hacerle ver Paso 3 ¿A qué no puedes hacer frente? ¿Cuál es el último paso? A ella Eso es lo que temen ellos Que le haga frente Que destruya la efigie Es un desafío Tienes que ver Tienes que ver Paso 3 ¡Strauss! Paso 3 Qué pesado es, ¿no? Vale, un momentito Estoy ajustando un poquito el casco Que lo tengo un poquito suelto Vale, estoy súper tocado de vida A ver Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Vale Abierto Me ha metido un chute, tío Lo necesito Ok Vámonos pa'lante He visto ahí un enemigo, ¿no? ¡Uy! Uy, chaval Menos mal que lo he visto Vale, vámonos Vale, me he tomado todo el chute de esto Perfecto Perfecto Vámonos Vale, voy a coger esto No lo veo, ¿eh? Espera, antes de pasar Quiero verlo Ahí está Vale Esto para mí Ahí está Vale Uh, un nodo Para mí Es por aquí, ¿no? Sí Vale Almacén ¿Funciona? Sí Oh, sí funciona Menos mal, tío Menos mal Que funcione Vale, ¿qué tengo por aquí, tío? Me he dejado los botequines, ¿eh? Me los voy a dejar completamente, tío Paso de jugármela ¿Cómo vi de munición? Vale, me puedo comprar una de estas Un par de nodos de aquí Y comprarme esto Vale Yo creo que sí Así muy bien Muy bien Y aquí no es zona de guardado, ¿no? Efectivamente Venga Pues vamos a guardar Y creo que vamos a guardar Y vamos a dejarlo Para el siguiente punto Sí Cuando encontremos el siguiente punto de guardado Le damos camdumbia Dejaremos aquí el El vídeo de hoy Hostias, tío Esto es enorme, ¿no? Se escucha a mi enemigo Vale, cuidado Coño Coño, que viene muy rápido este hombre A ver, espalda Cuidado con las espaldas siempre, tío Vale Vale, por aquí ¿Por dónde es? Es por ahí abajo Digo, perdón Por ahí arriba Que tiene que haber Lo interesante Ahí viene otro Vale Se puede morir, ¿eh? Gracias El que hace fin en el gimnasio siempre Ay, que vivo Sí, que vivo Oye, muérete ya Coño Vamos, te he dejado sin miembro Vamos Totalmente, ¿eh? Literalmente Le he dejado sin miembro Al nota Coño Vale, muerto Otro bicho de estos Son menos mal Son rápidos de matar La verdad En teoría son rápidos de matar Menos mal que si Por ejemplo Después no mueren Después no me salen Pues miren Muy bien Estoy escuchando enemigos La cual no sé dónde están Vale, ahí veo uno Vale, muerto ese Y el otro Ahí está Vale, guay Esto para mí ¿Tú tienes algo? Te he soltado algo, ¿no? Perfecto 300 créditos Vale, vamos a partir esto Partimos esto Esto también Vale, este como que no funciona, ¿no? Muy bien Y esto ¿Dónde está, coño? Coño, yo lo he visto por aquí Creo que ha salido de ahí Eh, ahí está Vale, muerto Hay otro No Vale Muy bien Vamos para arriba Creo que tenemos que coger una carga de estas Que dan electricidad Que dan corriente Y... Creo que sí Ponerla ahí abajo Creo, ¿eh? Vale Por ahí nada Efectivamente Ah, no están rotas las dos Vale Esto está... Ah, es que no hay energía, claro Claro, claro, claro Muy bien Hombre Otra vez tú Este enemigo Para mí Es uno de los más duros Este Y el otro grande Oscuro Son los más duros, ¿eh? De verdad Vale Es por esa puerta Ok Tío, ¿dónde de coña aparece tú, tío? Así de repente Vale, vámonos ¿Va a aparecer más enemigos por aquí? Espero que no Aquí hay un botón Voy a darle Amigo Para allá Guay, 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 guay Perfecto Ya hay electricidad ¡Hombre! Gracias Vale, vamos Ahí ve Ahí ve Uh, ahí ve los niños Esto Vale Aunque no me vengan por la espalda Me vale Hay más, creo, ¿no? Ahí viene uno Perfecto Pero la verdad es que me gusta mucho el rifle este Me gusta mucho, mucho Escucho más Jugando de vida Vale Muertos todos, ¿no? Venga, jugámonos para adelante Para adelante Con su puta madre Mira, estos son los enemigos Como que más duros Me pueden morir Me pueden morir, ¿eh? Gracias Dios mío No sé, falta ir para allá Eh, espérate Eh, espérate ¿Quién ha salido? Coño Vale, muerta Hay, ha desaparecido el enemigo este Tío Le iba a pisotear A ver si me daba munición o algo Pero no es lo posible Ok Vamos por aquí Vale Vale Me deja más tranquilo, ¿eh? Todo recargado, ¿no? Vale Pues lo vamos a dejar aquí, chavales Lo vamos a dejar aquí En este pedazo de episodio también Madre mía Capítulo 11, chicos No me dan ni cuenta que era el capítulo 11 Pero sí Capítulo 11 Perfecto Chavales Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Y comentadme qué os está pareciendo Porque a mí me está encantando Y por supuestísimo Espero que todos los vídeos Que estéis subiendo al canal Os estén gustando muchísimo Y que le deis mucho amor Y mucho apoyo Chavales Por supuesto Nos vemos en el próximo vídeo Adiós